Música Hoy quiero felicitar a la compañía en su aniversario y decirles que me siento muy orgulloso de pertenecer a esta organización Quiero desearles un feliz cumpleaños a nuestra familia y decirles ¡Juntos más seguros! Desde aquí les deseamos un feliz cumpleaños a Stor Feliz cumpleaños a la familia Stor Feliz cumpleaños a Stor Desde las operaciones hasta rumbo, feliz cumpleaños a Stor Obras de geotecnia en la línea Aragüenay por venir les desea un feliz cumpleaños a Stor Feliz cumpleaños a Stor Feliz cumpleaños a Stor Feliz cumpleaños a Stor Le desea un feliz aniversario a la familia Maza Stor Desde las estaciones Buenaventura y Agua les deseamos un feliz cumpleaños a Stor Feliz cumpleaños a Stor Celebremos todos, celebremos juntos que hacemos parte de esta gran familia que tenemos a lo largo y ancho del país Feliz cumpleaños a Stor Feliz cumpleaños a Stor Feliz cumpleaños a Stor De parte de todo el equipo de trabajo queremos agradecer por permitirnos ser parte de la familia Maza y Stor Y desearles un feliz cumpleaños a Stor Y desearles un feliz cumpleaños a Stor Y desearles cumplir nuestros sueños a Stor Y desearles un feliz cumpleaños a Stor Porque juntos crecemos personal y profesionalmente Stor Feliz cumpleaños Stor Ser el referente todos los días y en todas partes Stor, esto es un saludo, una felicitación de cumpleaños Un año lleno de éxitos y oportunidades Estoy seguro de que vamos a seguir siendo la primera opción de nuestros clientes Para esa gran familia de Stor Un feliz cumpleaños desde Chichimene Gracias a Stor por dejarnos crecer profesionalmente Feliz cumpleaños Stor Desde Campo Chichimene la familia de Medición Multifásica queremos felicitar a Stor por su cumpleaños Y agradecer la oportunidad brindada Feliz cumpleaños Familia Stor, muchísimas gracias por la oportunidad de mediciones Feliz cumpleaños Stor Feliz cumpleaños Stor Gracias Stor, gracias Stor Por darnos trabajo, progreso y amor Gracias Stor Feliz cumpleaños Stor Gracias Stor Contame nuevamente la oportunidad de estar con ustedes Y permitirme a mí y a mi familia crecer Gracias Stor Gracias Stor, feliz cumpleaños Stor Feliz cumpleaños Stor Acabo con seguridad y compromiso Gracias Massa por ayudarnos a cumplir nuestros sueños Por ayudarnos a ser el referente a donde quiera que vayamos Feliz cumpleaños Hoy la familia Massa Stor celebra un año más de aniversario Y nos sentimos orgullosos de pertenecer y hacer que sea nuestra empresa Con compromiso, calidad y cumplimiento Feliz aniversario Quiero agradecer a Stor Por incluirme en esta gran familia Por permitir desarrollar mis conocimientos Y aplicar mis habilidades para la optimización de cada proceso Feliz cumpleaños Stor Feliz cumpleaños